¿Escucharon hablar alguna vez sobre las teorías del déjà vu? ¿Qué es otro déjà vu? Era re obvio, ¿no? Para saber las teorías tendríamos que saber qué es el déjà vu en sí. El déjà vu es esa sensación de esto ya lo viví. La mayoría lo sintió y supuestamente los que sintieron alguna vez el déjà vu quiere decir que estamos viendo en la cabeza. El déjà vu es una palabra francesa que significa ya visto. Déjà vu. ¿Cómo? Déjà vu. Pero es un fenómeno subjetivo. Esto quiere decir que no sabemos dónde lo vivimos, cuándo lo vivimos, ni nada. O sea, tenemos la sensación de haberlo vivido solamente. Pero, bueno, los científicos rechazan que esto sea como algo premonitorio, algo precognitivo. O sea, lo ignoran. Lo ignoran, pero hicieron muy pocos estudios porque no se puede estudiar tanto este tema. Por eso, a raíz de eso, de que no se puede estudiar, aparecen lo que son las teorías en cuanto al origen del déjà vu. Bueno, la primera teoría, que es como la más aceptada por la ciencia, se llama la teoría del proceso dual. ¿Qué dice esta teoría? En principio, lo que dice esta teoría es que nosotros tenemos memoria a corto y a largo plazo, que se divide en esas dos partes. La memoria a corto plazo tiene que ver con lo que recordamos en el momento y lo que tiene que ver con lo que estamos presenciando en el aquí y ahora. Y bueno, lo que tiene que ver el déjà vu ahí es que nosotros, al estar presenciando una situación, en vez de mandar todo a la memoria de corto plazo, se manda a la memoria de corto plazo y de largo plazo al mismo tiempo. Por ende, la gente no comprende. Envía la información a las dos memorias y entonces da la sensación de que esa escena ya la vivimos anteriormente. Esa es la teoría como más aceptada por la ciencia, porque es la que tiene que ver con un proceso del cerebro que... como un cortocircuito ahí, y ahí es que nosotros tenemos la sensación de haber vivido la escena esa dos veces. Pero bueno, después aparecen lo que son las otras teorías, como por ejemplo la teoría del holograma. ¿Qué dice la teoría del holograma? Que nuestros cerebros se forman con imágenes tridimensionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la formación de la memoria puede ser reconstruida por un elemento. Por ejemplo, el olor, la vista, un sonido. Nuestro cerebro hace una conexión con el pasado y hace un holograma de la memoria para que crea que nosotros eso ya lo vivimos en algún momento del pasado. Por ejemplo, yo estoy tomando un vino en este momento y yo cuando voy a tomar, vuelo, siento un olor. Puede ser el del vino o puede ser el de la copa, que está en mi amurienta. Y que me lleva a un recuerdo de algo que yo ya viví, como que atacabos, y ahí te trae a la memoria un recuerdo que ya viviste. Pero tiene que ver más o menos con eso. Otra de las teorías tiene que ver con los sueños precognitivos. Cognitivo hace referencia al conocimiento o algo referido a ello. Bueno, algunos dicen que el déjà vu tiene que ver con los sueños que nosotros tuvimos, pero cuando soñamos lo que hacemos es desplegar algo a largo plazo que en algún momento nos vamos a acordar. Entonces, el déjà vu es un recuerdo en realidad de un sueño que tuvimos en algún momento. Lo que soñamos en algún momento se va a cumplir, por eso precognitivo. Muchas personas dicen que tuvieron algún sueño precognitivo, o sea, como que son conscientes de eso, entonces son capaces de evitar algunas situaciones. Por ejemplo, la película Destino Final, el personaje Alex, que predijo que el avión se iba a caer, algo así sería. Como que nosotros tenemos en el subconsciente algo que no tenemos tan desarrollado que tiene que ver con saber lo que va a pasar. En definitiva, el déjà vu es un sueño que tuvimos en algún momento, para hacerla corta. Otra teoría tiene que ver con la teoría de la reencarnación. Esto también puede ser un poco religioso, pero que dice que nosotros los humanos reencarnamos, venimos de una vida pasada, y no nos acordamos nada de lo que vivimos anteriormente. Pero nosotros en algún momento vivimos a lo que vivimos en la vida pasada, por eso es que lo recordamos. Pero es como una teoría como media rara. Después aparece otra teoría que tiene que ver con los universos paralelos. Esto quiere decir que hay infinitos universos paralelos, en el cual estamos nosotros también, pero en diferentes situaciones. Que esto va cambiando a partir de cada decisión que vamos tomando. Pero ese otro yo, que está en otro universo, está en una vida diferente. Justo cuando se produce un déjà vu, es que el otro ser del otro universo está haciendo exactamente lo mismo, entonces esos dos universos se cruzan, y en el momento en el que se cruzan, ahí se produce el déjà vu. Y lo que crea es una alineación entre un universo y el otro universo. Después, por último, aparece la teoría del fallo, que esta es una teoría heavy, heavy, heavy. La teoría del fallo tiene que ver con el tiempo. Que el tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Y que las tres cosas están pasando las tres al mismo tiempo, que esto lo desarrolla muy bien la serie Dark. Es la segunda vez que digo que vayan a ver esta serie. Es donde nuestra conciencia entra a un nivel superior y podemos experimentar las tres situaciones al mismo tiempo. Y lo que hace es abrir puertas a otras realidades al mismo tiempo, pero que no dura mucho, o sea, dura nada, segundos al toque. También lo que tiene que ver esta teoría del fallo tiene que ver con los viajes del tiempo. O sea, como que el tiempo es una forma de organización humana que en realidad no existe. Que ahí entra lo que es la teoría de la relatividad de Einstein. Que la teoría de los viajes en el tiempo me parece una teoría hermosa también, que me gustaría hacerlo en otro video, como para poder explayarme. Pero bueno, en definitiva, el déjà vu es una sensación que científicamente está muy poco comprobado. O sea, que no se puede detallar mucho del tema porque no es algo que vos decís, ah, ahora listo, tengo un déjà vu. Entonces los científicos no pueden estudiar acerca de algo que puede pasar en cualquier momento. Entonces por eso abre el debate a saber qué es lo que pasa realmente cuando se produce un déjà vu. Científicamente lo que pasa es un error en el cerebro, pero después se abren otros campos de decir puede ser que está pasando otra cosa, puede ser otra teoría, puede ser otra cosa realmente superior, que no tiene que ver con lo carnal, con lo físico. Puede ser otra cosa. En fin, el déjà vu, cuando tengan un déjà vu, elijan ustedes, saben qué creer. Yo, por ejemplo, la teoría que más me gusta, porque si no hay una teoría científica comprobada 100%, yo elijo que era cualquiera de estas. Y la que más me gusta, la que más me cierra, es la de universos paralelos, que recreo, además la NASA lo confirmó, como que hay un yo en este momento haciendo otra cosa. Y de repente, ese yo está haciendo otra cosa, y justo coincidimos en estar haciendo los dos al mismo tiempo algo, y ahí se produce el déjà vu. Esa es la que creo yo. Pero bueno, en definitiva, esta es lo que es la teoría del déjà vu. Este tema fue pedido por Taro Luque, Aldi Geofroy y Alina Alondra. Así que si tienen alguna teoría de la que quieren que hable, díganme en los comentarios y la hago. Acuérdense de compartir, que me re ayuda para poder seguir haciendo este tipo de videos. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!